Hermana Rita, gitana mía, hermana Rita, dame bondad, llévame a tu santuario a buscar la caridad. Entidad de amplias luces, son tus cartas prodigiosas, tú que lees los misterios para dar luz y progreso. Con la bendición de todo lo que nos administra, estamos listos ya para empezar nuestra misa de investigación del día de hoy para una hija de Yemayá, la madre del mundo. Que la bendición de esa gran santa nos acompañe en esta gran labor espiritual que tendremos a cabo en el día de hoy. Y para todos ustedes, muchas, muchas bendiciones y sobre todo, mucha salud. Olé con olé chiquilla, olé con olé y olé. Olé con olé gitana, olé con olé y olé. ¡Gitana de mis amores, bendíceme! ¡Ay, gitana, gitanilla, bendíceme! ¡Olé con olé, chiquilla! ¡Olé con olé y olé! Bendiciones, familia.